No tenemos a Seton en streaming, seguramente se negó a salir Porque Seton se pone muy nervioso Y vamos a tener a Teren Contra el que le ganó a Seton Que es un chico de Mallorca que no sé como se llama Estaría guay enterarse O sea, Teren Teren, ¿Quién van a jugar? Tempi, Tempi ¿Quién es Tempi? Moyans Moyans, vale Moyans es un chico de Mallorca Yo la verdad, creo que usa Rob Me dijeron que le ganó a Seton con Rob Y luego Teren, pues nada, es uno de los De los staff, de los tios del torneo Yo no los conozco Así que todo tuyo Vale, todo mío, utiliza Pikachu Es un muy buen jugador Ya quiero que pierda, solo por eso quiero que pierda ¿No te gustan los Pikachus? Es que Falcon Son ratas eléctricas Atrape un Pikachu en el Pokémon GO Solamente por la Pokédex Si no, es que te juro, es que lo liberé Muérete de hambre El hombre recordó el capítulo este de la serie de Pokémon Que bueno, es una serie de mierda, pero bueno El que se llama Adiós Pikachu Yo creo que todos lloramos con ese capítulo Yo lloré más con el de Charmander Con el de Charmander lo había esperando Muriéndose de frío Ahí yo sí que lloré Chicos, pulsad uno si llorasteis con el capítulo O de Butterfree o de Adiós Pikachu O de Charmander cuando se apaga la llama Ahí me dicen Jack, algún pit o dar pit buenecillo Yo la verdad no, no vi ninguno Bueno, yo he visto una chica que no es Para mí no es pro, no es mega pro Pero es bastante decente Creo que tiene el nombre Satán ¿Satan? Satán, una chica se llama Satán ¿Tiene el pelo rosa? Sí, está ahí Ah, vale, sí, no sé quién es Es decente Es decente Está bien O sea, la he visto jugar, he jugado contra ella Y es decente Y está buena Esports Bueno, vamos a ver que banean los jugadores Lo que es raro en estas zonas Ver una chica que no tenga el pelo De un color o de mil colores O pelo corto Ya, porque hay una chica de pelo azul Que bueno, es Mary Es la que... Mary La que hizo el... No sé cómo se pronuncia, lo siento ¿Cuál? Mary o Mary o no sé La que hizo el cartel Sonic Boom Creo que es Mary Sí Pues está esa chica Luego está... La chica está canaria Elira Ahí no, hay varias chicas ahí jugando Está muy guay que... Vamos a empezar Bueno, vamos a empezar ¿Quién quieres? Te dejo elegir Yo Teren Yo quiero Teren Teren es el Pikachu, ¿verdad? Vale O tuyo, sí Yo no quiero que sea un Pikachu Bueno, empezamos En el tono de Rob Llega un 26% a Pikachu 25, perdón Con ese NER recién metidito Y bueno, ya sabemos todos cómo son los Rob Te van a comer el escenario con la pedonza Poco a poco Te van a ir presionando con el NER Que a la que te despistes Beepop Uf, esos combos de Pikachu Mucho cuidado Parece que falló ese Fire Bueno, más que fallado ha sido un buen DI Y aparte le ha metido ese buen NER Para cortar el combo del todo Que ahora tu combo es mi combo Uf, ese Quick Attack No consigo luego conectar ningún otro ataque Pero bueno, ahora Ah, eso es lo que quería decir En cuanto te mete un Quick Attack Mira, te mete luego el Aptil El Bakker creo O un AP o algo así Y te mete 35% Sí, es el 0% que puede hacer Quick Attack, Aptil Se gimpeó pero a Rob no lo va a gimpear con eso Bueno, la gasolina va bajando La gasolina va bajando Mucho cuidado, huele por arriba Oh, es Spike Es Spike en el momento que ya se ha quedado sin gasolina Se mete con todo el Truenaco ahí Con toda lo que es la nube en la cara, Rob Ese da un Smash No te queda muy bien Teren Uf, que buen juego ahí de proyectiles, ¿no? Sí Ahí mira Dos, tres, Upper y Batter Ahí está 26% 26% bueno Y otro Aptil Y sigue con el momentum ahora Teren Es lo que tiene que hacer No debes aprovechar este momento Está jugando muy bien ahora Me parece un poco nervioso Rob ahora Está jugando mucho Palanca Le dejó un poco te has tocado quizás Ahí está, el Trueno Le dan toda la cara Lo electrocuta Esto es un macho malo para Rob Porque es un robot Y la electricidad pues le hace cortocircuitos quizás, ¿no? Lo ya he pensado La estoy desfagando ya ¡Api, Pepe! Uh, ese impactro llevándose el Ray entero Uf, que buen perfect seal Es increíble como estás jugando ahora más calmado Pero ya es un poco tarde para jugar así One Night Out of Steel por parte de Teren Una cosa buena que tiene el... Uh, mal DI Bueno, mal DI inicial Pero buen DI cuando ya te ha golpeado ¡Oh, qué pasó ahí! ¡Qué pasó ahí! ¡Oh, BAKER! ¡Vaya BAKER en la lupa que lo hace rebotar con el stage! De repente Se quitó el zoom todo de la pantalla Y desapareció Pikachu O sea Lo desintegró Sí Le metió un BAKER y lo desintegró Estaba en el loop Al día pegado el BAKER Ha salido disparado Pikachu Pero como si fuera un torpedo No se lo esperaba Teren seguramente Porque podría haber tequeado Pero es que vamos No se lo esperaba nadie eso Y el escenario ha acabado con él Tranquilamente ¡Oh, ese Apes más! Se nos lleva 1-0 Bastante sólido por parte de Teren Sí La verdad es que Aunque... Aunque no juega del todo mal El... El Mallorquin Teren yo creo que le leyó mucho landeos Le limpeó muy bien Cubrió muy bien las opciones Le metió los combos Ah, Teren sí Le metió los combos muy bien O sea, los tenía bien... Bien calculados, ¿no? Los aprovechó muy bien Sobre todo Teren Le ha ejercido mucha presión Con los pick-attacks muy controlados Y... Offstage ha estado impecable Me da rabia decirlo Porque es un Pikachu Pero offstage ha estado impecable Sí, sí, sí Le ha quitado la gasolina ropa entera Sí, no, este... O sea, es que el match anterior Se pidió todo por el offstage Completamente Sí Vamos a ver ahora ¡Uy! Fierta fuerte con el quick-attack, ¿eh? Vamos a ver si ahora En atraco land puede hacer algo Está doble aptil Triple aptil Doble... Bueno, Apera Nair Ahí están los combos de Pikachu Qué peligroso es este... Esta rata eléctrica Odio castigar en los combos de Pikachu Uy, ese Bakker Intentó hacerle la de Spike Tendremos el otro vez Baby, vamos a ver ¡Uy! Ese aptil... ¡Uno por ciento! ¡Uno por ciento! ¡Ya no hay el otro vez! 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 Bueno, Nair... Bueno, Nair de nuevo Otro Apera por parte de Teren Un ner... Estoy tirando esta palanca No entiendo por qué lo hace normalmente Está un poco nervioso quizás Es claro, o sea Bueno, se sabe el match-up Aptil busca el aéreo No consigue conectar ese Fire Tomó un Quick Attack a Apera Busca el Bakker No consigue conectarlo de nuevo Ahora está cometando Le corta... Le corta el Quick Attack con la peonza Con la peonza Esto es lo que tiene que hacer Comer el terreno con la peonza Y en el momento que se despiste enchufarle Sí, ahí está Pero no lo está haciendo O no le está dejando Pica... Se lo lleva... ¡Así! Se lo lleva con ese pica Corto... El circuito... ¡Uh! Se va al otro lado Hace el pica de nuevo ¡Qué buena! Mega irrespete Tan chudo de ti No está muy bien porque Lo bueno que tiene hacer eso Es que... El otro pierde la invencibilidad ¿Sabes? No está muy bien eso Es muy buena idea, muy buena idea Pero lo veo un poco en plan Mira, me voy para todo lado Porque no puedo hacer nada ¿Sabes? Que te empujuro ¡Uh! Busco ese pivot gran Ahora Teren está campeando bastante Sabe que va ganando No necesita acercarse Lanza sus impactruenos La peonza la ha cancelado El lag Da un throw A Fire Que buena frame trap Por parte de Teren No consigue meter el bob No es que no puede hacer mucho No es que no puede hacer mucho Como podéis ver Estoy super callado Porque no puede hacer mucho ¡Oh! Y le mete por fin Un dartback que entra Uno de 5 ha entrado Y le consigue llevar la vida No es mucha ventaja La verdad Osea puede remotarlo perfectamente Rob Pero bueno A lo mejor no está jugando a graph Porque Pikachu es extremadamente pequeño A lo mejor no le entran No lo sé No sé de Rob No he jugado Rob Busco... Busco el jablock ahí ¿Eh? ¿Pikachu no? Si lo busco Pero lo escudo muy bien Eh... ¿Cómo se llamaba? ¿Rasmor? ¿Rasmor? ¿No? ¿Cómo se llamaba el jugador? ¿Moyans? ¿Moyans verdad? Perdona por la... No me acuerdo de eso Es que nombre raro Bueno no sé Si si no es que... Cuando ves un jugador que no conoces mucho Pues bueno es normal que... Yo siempre cuando me pasa eso Digo el nombre de personaje Si... Y pista Bueno... Uf ese quick attack Uy ese mini piña Uy busco alguien... Esto puede ser doloroso para Pikachu Como se equivoque en el get up Están ahora en estado neutral La partida de nuevo Hace muy bien el crouching ahí Para evitar... Para evitar ahí el... Los fires de... Uh... No me lo tienes ahí... Muyans... Muyans vale muchas gracias Pika ¿Volviendo con el back? ¿Volviendo con el side beat? ¿Va buscar el pika? ¿No? Muy... muy bien Muy inteligente volver tan arriba Buena mix up ahí por parte de... Muyans Uf... Le leyó bien el... El... El get up Pero no castigó bien Busca el upper Uf... El upper smart no consigue conectarlo Está igual... Bueno... Un poco nervioso Podría conseguir mucha chicha ahora mismo Si consigue un combo fuerte Un spike así... Con las peonzas Uf... Cuidado apes más Se lo lleva... 2-0 Reset 2-0 por parte de Teren Bueno... No ha sido... No he podido casar mucho aquí Porque Pikachu... Prácticamente ha dominado la partida Ha aguantado muy bien Teren... Teren... Mojans creo que era Sí, Mojans Mojans ha aguantado lo que ha podido Pero Pikachu es que el matchup es horrible O sea... Un enano... Tan enano... Y que encima después te haga eso... Es... A X Entrago la noticia... Gracias por ver el video